Hola, te quiero mostrar cómo hacer un aumento con punto revés con inclinación hacia la izquierda. Esto en inglés se llama M1LP, Make One Left Purlwise. Lo que vamos a hacer es posicionarnos en el lugar donde queremos hacer el aumento y vamos a ubicar la hebra horizontal que está entre medio de los dos puntos que están en tus agujas. En este caso, esta es esa hebra horizontal y lo que vamos a hacer es levantarla desde adelante hacia atrás con la aguja izquierda. Entonces, de adelante hacia atrás, levanto esa hebra horizontal y luego vamos a tejer un punto revés, por lo cual, por eso tengo mi hebra adelante, pero lo vamos a hacer tomando la hebra de atrás. Para introducir la aguja para hacer ese punto revés, lo puedes hacer con un poquito de esfuerzo para hacerlo así simplemente o lo que puedes hacer es ir haciendo espacio con la aguja derecha para que después te sea más fácil introducirla para tomar la hebra de atrás y hacer ese punto revés extra que estás haciendo como aumento. Te lo voy a mostrar nuevamente. Vamos a hacer un aumento con punto revés entre medio de estos dos puntos derechos. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a introducir la aguja izquierda desde adelante hacia atrás para levantar la hebra horizontal que está entre medio de los dos puntos y vamos a hacer un punto revés, por lo cual voy a pasar mi hebra hacia adelante para hacer el punto revés introduciendo la aguja derecha por la hebra de atrás. Está súper apretadito, lo podemos hacer con un poco de fuerza o podemos ir abriéndonos espacio, introduciendo la aguja derecha desde adelante para ir tirándola hacia atrás y ahora que tengo más espacio me cuesta menos introducir la aguja por la hebra de atrás para hacer ese aumento con punto revés. y ahí quedó nuestro punto aumentado con punto revés con inclinación hacia la izquierda. Espero que te haya servido esta guía y nos vemos en un próximo video. Bye! ¡Suscríbete al canal!